Mira Ambrosio, este... Así se toca un pollito de la cueca. Despacito. Ya que te estoy apuntando el hoyo. O sea, el hoyo y la guitarra. Este de aquí. Ya apúntamelo nomás, pero que se vea bien grande. Ya, es así. Solamente tienes que mover la pura muñeca. Porque tú lo que haces es esto. Por eso te mueves entero. Y por eso te sale extraño. ¿Cómo vas a hacer? Y tienes que mover solamente la pura muñeca. La pura muñeca. No el brazo entero. Porque tú trabajas con todo el brazo. ¿Qué ves? Al frente de esto. Solamente la pura muñeca. Chao.